Bueno, en este momento precisamente nos vamos en la sala hasta Chiapas. Allí está mi compañero Gaspar Romero, como le estábamos informando. Al parecer un grupo importante de migrantes estaba tratando de cruzar el río Suchiate para internarse entre nuestro país. Querido Gaspar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, buenos días a tu auditorio. Pues informándote, Francisco, que ya la caravana por tercera ocasión intenta ingresar a México, pero en este caso está ya prácticamente en territorio mexicano. Bueno, está a la altura de la zona conocida como la Tomatera, que es antes de llegar al puente fiscal. Son alrededor de unos dos mil personas, entre hombres, mujeres y niños, que ya cruzaron el río Suchiate. Se reorganizaron prácticamente estos últimos dos días y determinaron de esta manera ingresar. Caminaron desde el albergue hasta la altura del puente fiscal, llamado también como Suchiate 2. y con eso, con ello, pues determinaron ingresar de esta manera. Hasta este momento no se observa, al menos en donde nos ubicamos, cerca de esta zona conocida como la Tomatera y que hay algunas instalaciones de la Conagua, pues no se observa ninguna presencia de la policía o de la Guardia Nacional que ha estado precisamente en esta zona. Y que lo que sí, antes de ingresar a Guatemala, sí pudimos observar que la Guardia Nacional estaban allá en la zona del Coyote y el Limón. Ahorita los migrantes hondureños, pues van caminando, van caminando hacia la carretera panamericana. A ellos se sumaron ya algunos nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos incluso. Y de esta manera, Francisco, pues ahorita ya van caminando. Y lo que se espera es que llegan a la carretera y se incursionen con rumbo a la ciudad de Tapachula, Francisco. ¿Eso quiere decir que madrugaron de alguna forma a la Guardia Nacional, querido Gaspar? Sí, prácticamente le madrugaron a la Guardia Nacional, ahorita pues no hay presencia. Hasta este momento no se ve presencia de la Guardia Nacional. Se estimaba que pudiera estar algún cordón de seguridad en esta zona. Sin embargo, no hay, no hay. Posiblemente tal vez más adelante, no lo sabemos. Pero ahorita lo que sí es una realidad es que ya van caminando dentro del territorio mexicano con rumbo, te digo, hacia la ciudad de Tapachula. Pues Gaspar, vamos a estar por supuesto muy pendientes de este asunto. A ver qué es lo que pasa, a ver también cuál será la decisión del gobierno, si frenarlos, si llevarlos a alguna estación migratoria. Estaremos muy pendientes y ojalá que no se repita ningún otro episodio de violencia. Así es, y te quiero comentar que con esto pues es la tercera ocasión. Tal vez para ellos digan la tercera es la vencida, pero bueno, aquí estamos y estaremos informando. Muchísimas gracias, querido Gaspar, estamos muy pendientes de todos tus reportes. Gracias, buenos días. Claro que sí, buenos días. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya, esto es Imagen Noticias.